Amor Antes de ti me sentía como ajeno Veía todo pero muy de lejos Antes de ti me sentía como un viejo En un carrete lleno de pendejos Antes de ti invitaba alguien pa' mi casa Lo que contigo es y con nadie me pasa Antes de ti conocía lo que era el sexo Un beso era solo eso Eso está bueno pero esto mucho mejor Eso era el sexo, esto es hacer el amor Me siento ebria sin ninguna gota de alcohol Ahora sí puedo decirte amor Eso está bueno pero esto mucho mejor Amor Eso era el sexo, esto es hacer el amor Ahora siento como que volví a los trece Si termina quiero que otra vez se empiece Antes eran mariposas, ahora siento peces Lo único que quiero es que me beses Eso está bueno pero esto mucho mejor Amor Eso era el sexo, esto es hacer el amor Amor Entonces voy a hacer un libro abierto La verdad siempre encuentra un mensajero Y el mensaje aquí es que te quiero Amor Amor Eso está bueno pero esto mucho mejor Amor Eso era el sexo, esto es hacer el amor 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 Eso está bueno pero esto mucho mejor Amor Amor Ahora sí puedo decirte Amor 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 Mi amor